Ahora ya sabemos que cuando un artista menciona a Rayman, se refiere al demonio. Pero que tal si vemos la foto de quien es Rayman realmente? Un ejemplo de esto es la canción de Rihanna llamada Umbrella. Cuenta una compleja historia en la que Rihanna deja de ser buena y se convierte en mala, por influencia de Rayman. Toda la canción trata de este demonio. Se preguntarán si existe una prueba física o visual para ver la figura de Rayman en esa canción. De hecho, si la hay. Rayman es visto en el video musical de Rihanna. ¿Observó? Hay muchas cosas que inmediatamente salen de este cuadro. Algo no está bien aquí. Veamos más de cerca. Primero, parece ser que Rihanna está inclinada. Su cabeza hacia abajo, la cara contra el piso, sus piernas separadas, sus brazos estriados hacia arriba y por detrás de ella este cuadro es una dualidad natural. Observe el pelo de Rihanna. Solo hay un poco de cabello que cae hacia el suelo. Hay imposibilidades anatómicas en este cuadro. La distancia entre la cabeza y sus hombros es automáticamente desproporcionado. Dando una relativa posición de sus músculos, trapecios y los pectorales, la nuca de Rihanna debería de tener 28 centímetros de largo para que su cabeza alcanzara esta distancia. Desde esta posición, su cuello debería estar estirado hacia abajo en un ángulo anatómicamente imposible. Todo indica que este cuadro ha sido alterado o cambiado digitalmente por los productores del video. ¿Por qué sería alterado dicho cuadro? ¿Para qué propósito se alteró este cuadro a tal grado? Veamos de cerca esta área. ¿Qué es esta pequeña línea horizontal aquí? ¿Es este algún hueso que sobresale? Este no es un hueso que sobresale. Este cuadro ha sido alterado con un propósito. Esta línea horizontal es un ojo. Así que podemos añadir el otro ojo. Ojos, cejas, parte superior de la cabeza, cuernos, hocico, boca, estructura ósea. Este cuadro es totalmente la cabeza del demonio que ella menciona llamado Rayman. Se encuentra a simple vista. Entonces, ¿por qué no lo vimos desde un inicio? Este cuadro es extremadamente breve, lo que lo hace brevemente accesible solo a través del subconsciente. Congelando el cuadro, entonces todos estos elementos subliminales se pueden ver de forma consciente. Entonces, ¿quién es Rayman? Baphomet, el dios de los Illuminatis, a quien le han ofrendado todos sus honores para traer un nuevo orden mundial. Así que con este ejemplo, usted ha podido ver la negra intención de la música influenciada por los agentes del nuevo orden mundial. Y cómo el mundo entero e ingenuo e ignorante a esta realidad celebra este plan demoníaco. Le mostramos desde el principio, como casi en el 99% de las canciones, hay una frase, aunque sea diminuta, que se refiere subliminalmente a la agenda del anticristo. O a su gobierno, el cual conocemos por el nuevo orden mundial. En el libro de Daniel, aparece una connotación del nuevo orden mundial, cuando Nabucodonosor creó una estatua a la que todo el mundo le debía de adorar, al son de la música, ordenando que aquel que no lo adorase, fuese castigado con pena de muerte. La Biblia es pasado, presente y futuro. La historia se volverá a repetir pronto. La adoración final que el diablo estará reclamando, seguramente será el son de la música diabólica, como ya lo hemos visto. No hay ni siquiera un medio secular que no esté anunciando la llegada de este nuevo orden mundial. Como podemos ver, en vez de sentir tristeza y miedo, se regocijan al saber que pronto se cumplirá la agenda del anticristo. Cristo también es bíblico, pues la Biblia dice que toda la tierra se regocijará, y dirán quién como la bestia, y quién como el dragón. El mundo se aproxima al mismo abismo infernal, pero está ciego. Hay de ellos, dice la escritura, porque después de patrocinar la llegada de este gobierno mundial, se arrepentirán, pero será demasiado tarde. La historia del clímax final está terminando. Cristo no tardará su promesa. Como verás, y ya lo hemos explicado, la agenda musical está totalmente manipulada, por los organizadores del nuevo orden mundial. Y por supuesto, ellos no están frente a los espectáculos. Ellos actúan por detrás de escena. Todos los cantantes, compartan intereses en común, que a medida que vamos avanzando en la información sobre ellos, vamos descubriendo más claramente la intención final. Y vale la pena recalcar, que no nos interesa en absoluto saber de ellos, pero se está explicando esta información, para que veas las sucias manos del nuevo orden mundial en todas estas cosas. La mejor forma de Lucifer, para darse a conocer, es ocultando sus intenciones en los videos musicales y en las letras. Cabe recalcar, que ninguno de los cantantes hace su propia voluntad. Todos siguen un patrón en sus obras, como ya te diste cuenta minutos atrás. Hay una adoración constante a Lucifer en la música. Claro, ellos tienen el derecho a adorarlo, pues han vendido su alma a Satanás. No les queda más remedio. Avanzando en el tema, serás capaz de seguir digiriendo la información que verás a continuación. Notarás, que todos los cantantes cumplen su agenda de adoración a Satanás, más que todo no en las letras de las canciones. A Satanás le interesa más las expresiones convertidas en ademanes, que las palabras de ellos. Nota estos ejemplos. Observa que no hacen símbolos al azar, solo los que tienen que ver con el gobierno del anticristo, al que ellos le llaman en el presente, el nuevo orden mundial. Aquí tienes a Lady Gaga, figurando el ojo que todo lo ve de los Illuminatis. Figura del triángulo. Aquí hace la señal de Baphomet con sus manos. Aquí tienes a Shakira simbolizando la diosa Isis. Para que comprendas por qué Shakira hace esto, explicaremos un poco acerca de este asunto. Resulta que como ya te habrás dado cuenta, la religión sumeria sigue siendo la actual religión mundial. En la primera edición, hablamos acerca de la adoración actual del dios Molot. ¿Pero qué pruebas hay de que los demonios de los sumerios se siguen adorando todavía? A través de las épocas, han cambiado los nombres para referirse a los demonios. Pero de civilización en civilización, se ha adorado las mismas entidades demoníacas. La adoración de los dioses egipcios más populares de hoy en día, y que la gente ignora aún, son los siguientes. Osiris, Isis y Horus. A Osiris se le asociaba con la constelación de Orión. Actualmente se le conoce como Baphomet o Pan, el dios cabra de los satanistas y de los gobernantes que están preparando el camino a la bestia. A Osiris se le conoce como Inanna o Istar. Siempre se le asoció a la estrella sirio, o a la portadora de la luz que alumbra el mundo supuestamente. A Horus se le asoció con el sol, o con el disco solar, con el ojo que todo lo ve y las alas de halcón. De hecho, este es el que representa al anticristo, y a quien las sociedades secretas esperan en los próximos días. Ahora entenderás el porqué la religión sumeria sigue existiendo en la actualidad. ¿Y quiénes son los encargados de que esta cultura y las ideologías babilónicas continúen expandiéndose alrededor del mundo? Pues los mismos que se reúnen secretamente en el Bohemian Club de California, para hacer rituales a Lucifer. Hasta hoy ya sabrás quienes son cantantes, banqueros, presidentes iluminatis, reyes, príncipes y muchos otros más. Y todos los que tengan que ver con el nuevo orden mundial. Y es por esta razón que verás a Shakira haciendo la simbología de Isis. Aquí ves una vez más a Shakira haciendo la pirámide con su cuerpo. Aquí ves una cantante haciendo la pirámide con sus manos. Y aquí una vez más a Jay Sai haciendo la pirámide. Juan es enseñando un solo ojo. Madonna y el símbolo de Bofomet. Una vez más la pirámide. Todos estos son payasos de Satanás. Esclavos adictos a un mundo de ilusión que les sirve como un sueño profundo del cual no pueden despertar a la realidad. La Biblia dice. Mas los malos hombres irán engañando y siendo engañados. Por eso usted puede ver como en su simbología meten alusiones al anticristo y lo adoran. Recuerde que la Biblia dice. Y llegará el momento en que no solo ellos, sino que todo el mundo adorará a la bestia. Y dirán ¿Quién como la bestia? No lo dude. La música actual es la quiebra de la moral divina en las mentes de las personas. Pues están esclavos a este sistema diabólico del mismo Satanás. Para ser famoso, adinerado y vivir una vida de lujo. Debes jugar tu parte. Estás también trabajando para ayudar la agenda del nuevo orden mundial. Y si no lo estás, tu fama y tu éxito se ven limitados o te termina Satanás. Debes entender que algunos artistas se arrepienten y se vuelven anti-iluminatis. Y es entonces que terminan con la muerte prematura. Casi todo el tiempo, los altos mandos de Hollywood les indican a los artistas lo que deben de cantar. El compositor asignado escribirá entonces las letras al respecto. A algunos artistas no les gusta en lo que se han metido e intentan salir de eso y de pronto aparecen en las noticias. Sencillamente se les llegó su hora. Satanás no da fama ni dinero sin pedir algo a cambio. Y ese cambio que demanda es que trabajen para ayudarlo a él a preparar el camino a su anticristo. ¡Gracias! ¡Gracias!